A Luis Enrique no le gustan los periodistas, no le gusta ni Superman, porque es periodista, fíjate si no le gustan los periodistas. De hecho, Susana Guas se quiso hacer su amiga y no pudo. Él ya dijo que no tiene ni un amigo periodista. Luego vino a la mía, a la personalizada, y le dije, oye, de verdad, para romper un poquito el hielo, ¿no tienes a ningún amigo periodista? Y me dijo, no, digo, bueno, pues a ver si lo conseguimos. Y me dijo, no creo. Ay, pobre Susana Guas. Luis Enrique le hizo la cobra. Estoy contigo, amiga. ¡Mira, ya lo has pillado! ¡Ay, no lo has pillado! ¡Muy bien, muy bien! ¡Eso es muy bien! ¡Bravo, Sergio! ¡Bravo! ¡Es que es rápido, es que es rápido de la calla!